Yo he visto a familia en la playa, está la mujer con el niño y el maría que se baña y todo, y si se la llevan, la dejan allí en la sombrilla y no se pueden bañar. Bueno, de vez en cuando ve yo que se pescaba, a ver si podíamos hacer. Y se demuestra que A cuadrado más 2A igual A. Esto no es vergüenza. Si me lo ponen, me voy. Así. Me voy. Me levanto y me voy. 1, 3. Menos 2. Menos 4. 3. A cuadrado más 2A. 2A es. Menos 2 es 2. 4 es 2. ¿Vale? Y que demuestra que la inversa de A ya está aquí la inversa de E. ¿Cómo era la inversa? Y yo iba taxado... O sea hasta este con este me queda menos 1. Quiero un menor. Tazado... O sea este me queda 2. O sea bastante full vale, me queda 1. Tazado este con este le queda 1, al tercero me queda menos 1. Pues me había ido el signo destos dos. Answerdece a la przyjeza y me falta una cosa. ¿Qué tiene que ser el determinante? El determinante... menos 1, así que me queda y me dice que lo inverso de A es A más 2 hago A más 2 y es 2, 0, 0, 2 2, 2, 1 1 más 0, 1 2 más 0, 2 bien, demostrado con la matrícula que verifica venga, borro no, no borro, no va a faltar el inverso te lo imagino voy a borrar esto, no? y no dice A cuadrada y el otro día quien me hizo encontrar no sé si es con los usuarios con los usuarios, no? si, yo la ponía en el momento porque no pasó las cosas al otro lado nos bajas al otro lado ¡pañique! entonces me queda que xe todo esto 4i que es 4, 0, 0, 4 menos A cuadrada mierda, lo borramos con Tarea cuadrada 3, 2, 1, 4, 3 3, 2, 1, 4, 3 R7 menos 5A pero no sé en mi no puedes sacar 4, pero en esta vez ¿qué? no puedes sacar 4 al común en la izquierda no la A ¿aquí? pero en otra si tengo más pues en esta ya le hago ¿qué puedo? sí me quedo más con la interés ya 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 4 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 12 13 15